Que la buena vibra se contagie, que la buena onda llegue al sol, que las cosas bellas de este viaje pinten de color tu corazón. ¿Qué desayunaste hoy? ¿Qué desayunaste hoy? Una gota de limón con vinagre y quema, porque vení. ¿Qué desayunaste? Hoy venís bien, ¿no? República Rvatska, lo único que te puedo decir. Sí, ¿qué? ¿Aniversario hoy qué? No, no, que hoy estamos celebrando la clasificación de la República Rvatska a la final de la Copa del Mundo. ¿Cómo loco? Tirando abajo todo eso que somos 3 millones y medio, unos poquitos. Qué gran logro haber llegado a quinto. Tiremos abajo esto. Terminemos. He comprobado la evolución del campeonato mundial desde que comenzó hasta ahora. Las veces que te ha dado vuelta, pa, pa, pa. Funcionó mi estrategia, ¿no? No, no, qué increíble. Funcionó mi estrategia. Ayer le dije, porque me venía saliendo todo al revés, dije, bueno, voy a jugar por el que no quiero que gane, a ver si me sale bien. Me salió bien. Bueno, terminá. Francia campeón del mundo. Ya le dije. Francia campeón del mundo. Ay, ay, ay. Bueno, Carlito, mirá que no es bueno eso de Mufolini. ¿No? ¿Eh? 27 años como país independiente, 1991, reconocido por la comunidad internacional en 1992, 4.200.000 habitantes, no tiene una liga fantástica, ni mucho menos, sin embargo está en la final del mundo. ¿Cómo ganaron la semifinal de Inglaterra ayer? Con garra, con garra. La garra que le pertenecía a la garra charrúa aquella, ¿ya terminó? No, no, lo que te ha dado vuelta de aquí, desde que empezó el Mundial, y se te han ido todos los favoritos, el último que lo tomaste fue a Bélgica, dijiste, Bélgica lo pasa por arriba, pum, pa, afuera. Inglaterra, pum, pa, afuera. Y ahora es que sí, Francia, bueno, acá señores, pónganle una pichita a Croacia porque... Francia campeón del mundo, está decidido. Bueno, linda final, linda final, también linda final. El que cortó grueso fue el Uruguay, ¿no? Que dijo que la corrupción de la Conmebol lleva a que nosotros estemos atrasados toda América, 20 años o más, con el fútbol europeo, ¿no? Que se han disparado y que incluso también dijo acá que el Uruguay, bueno, cosa que tiene razón, hemos quedado en el tiempo 20 o 30 años. Lo que pasa es que además no tenemos infraestructura. El Barcelona anunciaba el contrato de Artur, que es el que hablábamos ayer, y es un pase del gremio de Porto Alegre. El acuerdo de transferencias de 30 millones de euros. ¿Cuándo se vendió a un jugador del fútbol uruguayo a una liga europea por 30 millones de euros? Ni por 30, por 10. De Pajarito Valverde. No. Nosotros en Peñarol. Porque los mandan a otros equipos de segunda o tercera línea de Europa y los venden por chirolas. En el mejor de los casos, 4 millones de euros y tiran manteca al techo porque dicen, qué gran transferencia. Y después ese jugador por el que pagaron o lo vendieron a 4 millones, continúa creciendo y pasa a un equipo mayor y ahí la transferencia pasa a ser de 60 millones de euros, tranquilamente. Como Torreira ahora. ¿Se perdió en el camino cuánto dinero? Torreira ahora. Y muchos dicen, ah, estamos felices porque con el traspaso de Torreira le va a corresponder... ¿Qué por Polenta? ¿Cuánto dieron por Polenta? ¿Quién será la vida de Polenta? Pero están contentos porque dicen, con el traspaso de Torreira le va a corresponder un poco de plata a Peñarol. ¿Cuánto le va a dar a Peñarol? Dos pesos. Peñarol que tiene que ver. No sé, porque no participó en la formativa, no se formó en Peñarol. Sí, tenés razón. Escuchame la cosa. Dos pesos le van a dar a Peñarol. ¿Papá, vos te apretaste? No, no sé, no lo he visto. ¡Epa! No lo he visto. No lo sé. ¿Dónde está el jefe de policía? No sé. Bueno, no sé. No te avisa que nos siga robando, que nos siga atractando. Pero ayer no hicieron un mega operativo. ¿Eh? Hubo intercambio de disparos. Pero para agarrar 10 botellas de Wicked Toy andaban asaltando por otro lado. No venía por el tema del contrabando. ¿Eh? No venía por el tema del contrabando. ¿Por qué venía? Por lo que se está manejando ahora era un tema de narcotráfico. Bueno. Si bien había una organización de contrabando paralela, el operativo era por narcotráfico. Sí. Y bueno, y la boca... Y acá está algo que habíamos hablado con el doctor Romero un par de semanas atrás, siempre para creer. Ir a buscar aquellos tipos que son los que manejan la droga realmente. Porque el que tiene una boca de venta en la casa no anda en una 4x4. O sí. ¿Qué? ¿Qué me hace así? ¿De dónde vas a caerlo? No, pero ¿por qué no cerrás la boca de venta también? Porque ahí se están contaminando los grises. El tema es que cerrás una boca de venta. Ahí abren 10. Y bueno, y anda cerrando. Cortá la distribución. ¿Quién distribuye? Bueno, hay que ir a lo grande. Esos grandes normalmente son fulanitos de tal. Y vos decís, ¡ay, pobre fulanito! Sí, pero era el que traía toda la droga para asalto. Y si hubo balaceras, traía todo también para... Y hay testigos que dicen que sí, que en la zona de las Cuatro Bocas hubo intercambio de disparos porque fue casi en simultáneo, ¿no? Otro de los vehículos que iba siendo perseguido por las autoridades policiales por gobernador de Viana, con dirección al norte. Bueno, hubo intercambio de disparos y lograron detenerlo finalmente. Todavía no había mucha información porque en realidad se estaban tomando declaraciones hasta entrada a la medianoche. Así que bueno, seguramente hoy va a haber... Se ve la fotografía, por ejemplo, acá en Cambio y también en el diario El Pueblo. Persecución y captura 11. El otro se ve... Se ve... Whisky. Sí, sí, descomisaron algunos productos de contrabando, pero no era el motivo... Buscaban otra cosa. Buscaban otra cosa. Se toparon... Bueno, mientras esto agarraban esto, por el río pasaban 30.000 chalanas. Bueno, pero que pasen... Sean malos, Rodrigo. Pero que pasen por el río 30.000 chalanas no es responsabilidad de la policía. Ahí es responsabilidad de la prefectura. Hoy ya sabemos que tenemos los regalitos, pero la pregunta está... ¿Dónde está Polenta y dónde está el jefe de policía? El que acierte. ¿Dónde está? Los dos. Los dos tienen que acertar que le damos premio directo. Bueno, escuchámosle la cosa. Tenemos las pastas, mirá, bien las pastas de que llegué yo. No vienen más las cajitas vacías, vienen rellenas. ¿Cómo que vacías? ¿Pero qué está insinuando? No, no, que antes ustedes tenían, claro, porque traían después y estaban vacías. Ahora mandan el momento recién Omar terminó de hacer la... Fresquito, fresquito, fresquito. Los ravioles, ¿con qué lo hacés hoy, por ejemplo? Los ravioles, que son de verdura, ¿no? Verdura y albahaca. ¿Con qué lo hacés? ¿Con pesto? Carlito come con pesto, siempre le gusta el pesto. Me gusta con una salbón. Sí, después pasa todas las semanas así, ¿no? Porque claro, está fuerte el pesto de seguro. Y después los espaguetis, ¿con qué lo hacés? Una bolognesa. Sí, ¿a vos qué te gusta la bolognesa? Vos sos todo, como todo tipo Masterchef ahora, el señor lo hace con cinco quesos, con roquefort, con todo. Yo como con bolognesa, bien típico uruguayo, bien típico italiano. Yo cuando voy a la nube a levantar pastas, a comprar pastas, compro los ravioles, por ejemplo, y ya me llevo la salsa. ¿Sí? ¿A qué voy a preparar la salsa? Sí, ya la tengo pronta ahí. Bueno, ¿y de qué tiene? Tiene cuatro quesos y la convierto en cinco quesos, como usted bien decía. Sí, le ponés queso rallado. Claro. Encanta, el molido que tienen allí, ya prontito también, paquetes individuales. Bueno. Te lo llevas. Bien, las pastas por un lado. Después tenemos el asadito. Como siempre. El asadito que es allí del puesto, ya le mandamos un saludo grande. Pastas, asado, ¿qué más tenemos? Mañana tenemos la empanadita, ¿no? Sí. Pero hoy vamos con pasta y asado, ¿le parece bien? Sí, sí, sí. ¿Cómo tiene que hacer? Después me pregunta a mí, ya lo sabe. No, porque vos siempre te enojás al final. Ah, si nos mandan el nombre, no lo anoto, no lo anoto. A veces la gente se olvida en tantas cosas, tan preocupado, que se olvidan de poner el nombre. Tiene que ser los cuatro últimos del número de documento, más el nombre. Entonces queda anotado. Llevamos 14. Impresionante. Hoy pasamos a los 150, te digo, ¿no? A ver cuánto tengo acá yo. Uy, ya tengo 14 para anotar también. 28. Bueno, no hubo entonces de policía, no hay ningún comunicado hasta el momento. No hay oficial, no hay nada. ¿Se ha ido en simultáneo? Sí, casi en simultáneo. ¿A la misma hora? Sí, sí. Como que las dos camionetas, una en la parte del paseo de compras y otra fue en el centro, ¿no? A Randonía y 8 de octubre. ¿Chapa de...? ¿No eran de acá? No. ¿Pero las personas detenidas? No sé. ¿Cómo que no saberlo? Y no sé, si todavía no hay ninguna información oficial. Salteño eran los dos, ya te digo. Mucha especulación, mucha especulación, pero hasta que nos haya una información oficial no podemos arriesgar tampoco. ¿Usted lo conoce? Y de los asaltos a la noche, ¿qué me puede decir? Bueno, 20 minutos ahí sí, ¿no? Diferencia de 20 minutos. Asalto a un camión de reparto, se llevaron 30 mil pesos del grupo Ideas, amenazaron con armas de fuego al conductor, se llevaron a recaudación y después en pleno Seibal asaltaron un supermercado. Aprovecharon, porque cuenta con cerrojo eléctrico, ¿no? Con el portero eléctrico del supermercado, que un cliente iba saliendo y allí se escabulló hacia adentro uno, amenazando también con armas de fuego y logró llevarse a la recaudación. ¿Tenemos el video? Ah, sí, igual que en muchos otros lugares. Un arma de fuego. El mismo MO, que yo ahora tengo lenguaje técnico. Exacto, un mismo modus operandi. ¿Qué? ¿Lo tiró? Está todo hecho un agente. Claro, tendría que trabajar de esto. Atente, 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 agente, 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 asalto, asalto, asalto. Bueno, ¿y la misma persona o no? Y no sé, estaban, habían cercado, acordonado de un área bastante grande, justamente tratando de dar con los responsables. Todo indica que sí, porque los asaltos se dieron en el moto, portaban casco. Habrá que ver después en lo que ha quedado como filmación y registro en cada lado, a ver si se trata de la misma persona que cometió los dos delitos. Pero hasta ayer no habían detenido a nadie. O sea, muy pocos se han detenido de todo eso, atraco, de las personas que fallecen. Claro, el tema es que normalmente cuando cometen estos delitos, estos asaltos, lo hacen en moto robada, sin chapa matrícula, y utilizan el casco y no se lo sacan en ningún momento. Entonces, ¿cómo haces para detener a alguien? ¿Basándote en qué? Porque tenés que llamar al fiscal y decirle, tengo en custodia o detenido a una persona que coincide con las declaraciones de los testigos, pero si los testigos no le vieron la cara. Si no hay una chapa matrícula y andan en las polleritas que la tiene todo el mundo. ¿Cómo haces? Claro, o sea, vos sé que el grupo de investigación de la policía es medio complicado que den con los... Y más aún cuando es inmediato, o sea, cuando acordonás la zona, es complicado. Me imagino que lo tienen bien organizado, van, cometen el delito, dejan las armas relativamente cerca, y después sí se pueden ir con la recaudación, o dejan la recaudación en algún lugar seguro, y después salen de la zona. Yo te comenté que andaban de que se alquilan armas también, ¿no? Sí, sí. Hay gente que alquila armas a 800 pesos, algo de eso, te la alquila o hace el asalto y después va ahí, paga los 800. Qué país, ¿no? Qué hermoso, qué hermoso país. Bueno, vamos a picarla con algo lindo. Bueno, ayer hubo, no, antes de algo lindo, ayer hubo marcha de taxistas que reclamaron, que se reunieron con el director de tránsito de la Intendencia y el Intendente sobre las 6 y media tarde aproximadamente. Lo cierto es que el SWAT, el Sindicato Único del Taxi, que trabaja en Montevideo organizadamente hace muchos años, se conformó en Salto también. Y ahora como que cambió un poco el enfoque de los reclamos que llevan adelante los taxistas, que están preocupados porque entienden que hay 68, creo que son chapas de taxi, y que los días de semana funcionan el doble de taxistruchos, los debidamente habilitados, y los fines de semana hasta tres, el triple, de taxistruchos. Entonces fueron a plantear a la Intendencia de que hay que empezar a fiscalizar, hay que ser más exigente, y se puso en espera el sorteo de chapas de taxi, hasta que no haya una especie de relevamiento que va a realizar la Intendencia, con la supervisión además del SWAT, para determinar quiénes son las personas, primero, que tienen todo en regla hoy, y que trabajan en el taxi, y segundo, para determinar qué personas podrán o no participar de los sorteos a futuro. Sancionando de alguna manera a aquellos que han trabajado de forma ilegal durante mucho tiempo. Que de repente dicen, bueno, yo trabajo de forma ilegal, mientras tanto voy buscando a ver si consigo la chapa oficial, bueno, quieren que eso no se dé, que sea una especie de castigo. ¿Cómo controlarán, por ejemplo, si vos agarrás, digo, no sé, andar por... Rara vez, cuando uno viene de algún viaje motivado o algo, toma un taxi en la terminal, de lo legal, y a veces también, muchos protestan de los precios excesivos, que no tienen... Ahí está la marcha que se dio presente. Que no tienen una, o sea, un criterio único para cobrarte una ficha, ¿verdad? En un taxi subí te puede cobrar 250 mangos para llevarte hasta la sede de Saladero, la terminal, y otros te cobran 150. No hay una... Eso, ya lo plantearon, también lo pusieron en temas de discusiones entre ellos. Primero, esa pregunta para vos. Segundo, ya que vos del tema conocés, si alguien tiene, por ejemplo, tengo una tarjetita, ¿no? Y vos lo llamás, le decís, che, Rodrigo, tengo que ir para el Ceibal, por la duda, bueno, va para ahí, y el tipo va a tu casa, te levanta. ¿Cómo comprobás que es un Uber, trucho? Y no, ahí no podés comprobar. Y claro, y el compro, por eso te digo, ¿cómo la fiscalización? Y se puede hacer una denuncia. ¿De quién? Bien, y a ver, ¿cómo pasó con Uber en Montevideo? ¿Quiénes denunciaban? Habían incluso taxistas que llamaban a Uber, pedían el taxi, el coche, se subían al coche y cuando estaban arriba hacían la denuncia. ¿Cómo identificás que la persona a la que vas a recoger no va a denunciar de que estás cumpliendo con una tarjetita? Pero ahí no tenés que grabar, entra en un mundo de cosas, porque bien a vos te detienen. Y yo digo, ¿es mi auto lo que quiero? Este señor me llamó y yo lo estoy cobrando. Es tu palabra contra la del que va al lado. No es tan fácil. Hay registros, se supone que hay un conocimiento de quiénes son los que ofrecen el servicio, además de que los propios propietarios de taxi ya más o menos tienen a todos identificados y dan a conocer esa información para que después la intendencia vaya a investir. Ah, ya la... Ya dieron la lista de... Somos poquitos, no es una cosa que diga, ah, mirá, hay taxis truchos. Sí, no, lo que habría que poner el auto ese que van a fiscalizar ahora en todo el país, ese podría dar... Es que luego quedó muy sentido con el auto. Pero escuchame, no saben más cómo sacarnos la moneda, todos los que van a poner un auto y este, no, a fiscalizar si vos debés la patente o no. Es increíble. ¿Por qué nos ponen uno para agarrar los chorros? Uno para agarrar, van explotando 40 cajeros, decime si agarraron uno. Puro te pido que me digas. Agarraron una banda. ¿A dónde? Unos chilenos que, no sean malos, como aquellos mexicanos, 20 metieron una camionetita, por 6, pobre mexicano, sabían ni qué estaban haciendo. 20, y dejaron todas las... ¿Te acordás cuando robaron en el Conrad? Sí. Sí. Enjoy ahora, no es más cuando. Sí. Enjoy. Y bueno, mexicano, toda la banda está adentro, ¿no? Dos años le dieron, ¿no? Y ya por buena conducta, creo que ya deben estar en la vuelta los mexicanos otra vez, ¿no? No sean malos, Rodrigo, hay estas cosas, a veces cosas increíbles que uno sabe, ¿no? Que cómo suceden, y bueno, así estamos. ¿Qué otra cosa tiene? Pausa. Bueno, pues, pará, pará, pará. Bueno, ya tenés el invitado, pero después tengo otra para vos también. Antes le mando un saludo grande a los estudiantes que están allí en la Residencia Estudiantil de Boston. Ya sabés, en plena calle Uruguay, Residencia Estudiantil, tenés que estar en Boston, Uruguay 892, Wi-Fi, TV Cable, Seguridad las 24 horas, realmente un ambiente muy, pero muy bueno, todo limpio, y si querés saber de nuestro producto también, ingresás a la página web, y ahí tenés los lugares que estamos en el país, la seguridad que te brindamos, todo lo necesario para que realmente, bueno, vea todo lo que te presenta Boston, pero para estudiantes, la Residencia Estudiantil, por excelencia. Había otra cosa que después te voy a preguntar, mientras vos seguís anotando, yo también voy como 40 acá, no se olviden, estamos con las pastas de la Nona, y el asado del puesto obsequiando hoy, mañana vienen las empanaditas que pedió Rodrigo, las empanaditas que van, que el otro día compartieron acá, ¿no? ¿Cuánto vamos a regalar? ¿Cómo va a ser mañana? Bueno, me lo contás después. Bueno, porque le hace la pregunta, se responde solo, entonces tú la das y ya venimos. Para tus compras, nada mejor que encontrar todo en un mismo lugar. Por eso, en Autoservicio AIS encontrarás panadería, carnicería, fiambrería, verdurería y mucho más. Con la mejor atención, calidad y los mejores precios. Visítanos en Apolón 1940, Autoservicio AIS. Comaja, no deja de sorprendernos. Atención a esta promoción. Si entre el 16 de mayo y el 13 de julio sacás un préstamo, participás del sorteo de 5.000 pesos que será volcado a amortizar dicho préstamo. Por ejemplo, si sacás un préstamo y salís sorteado, vas a pagar 5.000 pesos menos. Solo Comaja te brinda tantos beneficios. Válido para Casa Central y todas nuestras sucursales. El sorteo se realizará ante escribano público. Comaja, tu cooperativa amiga y solidaria. Artigas, Bella Unión, Rivera y Salto. Siempre vamos descubriendo nuevos caminos. Están los muy transitados y los solitarios, donde aprendés a pasar un tiempo con vos. Hay caminos entreverados y otros bien derechos. Los que se hacen cuesta arriba y los que son todo bajada. Los que tenés que aguantar porque están en mal estado. Y otros nuevos donde se disfruta el viaje. Pero hay algo que tienen en común todos los caminos. Que nos unen. Y ahora estamos más unidos que nunca. Porque Asisper es parte de Unidos, la única red de servicios de acompañantes del Uruguay. Para que puedas seguir teniendo siempre la mejor compañía, estés donde estés. Asisper. Ahora tenés un nuevo lugar para la atención de tu auto y moto. Gomería y Garage Varela. Nuevo Concesionario Diego Sabio Cocheras Exclusivas Gomería Servicio de Auxilio Lavadero Venta de Cubiertas Michelin Brixton Triangle Torque Amplio horario de 7 a 24 horas Teléfono 473-29700 Gomería y Garage Varela La Intendencia de Salto continúa recuperando las calles de la ciudad. En Orestes Lanza entre Florencio Sánchez y Ramírez se colocó hormigón y desde Ramírez a Catalina Riague de Castaño se recuperó el bitumen mejorando la iluminación y señalización. En un trabajo conjunto de la Dirección de Obras, Tránsito y Servicios Públicos se construyó una rotonda en Orestes Lanza y Catalina Riague de Castaños con el objetivo de canalizar el tránsito. Salto ¡Está pronta la comida! ¡Está pronta la comida! ¡Está pronta la comida! Bocati es la mejor opción para resolver el almuerzo o la cena de manera rica y sana. Hacé tu pedido al 473-448-88 o visitanos en Brasil 855 Abierto todos los días de 11 a 15 y de 19 a 24 horas. Carmen padece de artrosis cervical y lumbar. Sufría constantes contracturas en el cuello, dolor de espalda y rodilla. Un día decidió probar Genacol. Ahora se siente con más energía y mejor ánimo. Además, sintió un gran alivio de sus dolores. Haga como Carmen. Pida Genacol en su farmacia de confianza. Genacol reactiva tu vida. Supersalto presenta la promo días especiales. Día de super descuentos. Whisky McPie 950 mililitros más vaso de regalo 259 pesos. Grapa Miel Vesuvio 935 mililitros más petaca 195 mililitros más dos vasos Jot de regalo 189 pesos. Pack Promocional Saladix 99 pesos. Super Salto Super Precios Siempre Uruguay 862 De regreso estábamos son muchos quienes están participando y enviando mensajes. Recordábamos tenemos los productos de la Nona Pasta Linda los tallarines y los ravioles y un asado para 6 personas cortesía de El Puesto. Todo esto para quienes envíen mensajes a los números que van apareciendo en pantalla con el nombre y los cuatro últimos dígitos de la cédula el sorteo como todos los jueves lo vamos a hacer al final del programa de hoy o sea dentro de unos minutos sobre las 12 menos 10 del mediodía. Antes de darle la bienvenida al invitado como siempre recordarles que podés ir a Comaja en cualquier momento y tramitar tu crédito rápido en poquitos minutos y además con los intereses más bajos del mercado porque Comaja es una cooperativa de ahorro y crédito pensada para los habitantes del norte del país porque es del norte del país y tiene presencia en Rivera Artigas Salto y Bella Unión aquí la sucursal en Joaquín Suárez a pasitos del Teatro La Rañaga entre calle Uruguay y Brasil allí vas pocos minutos llevas la documentación y te vas con el efectivo en la mano pagando con cuotas siempre a tu alcance y ajustadas a tus posibilidades le vamos a dar la bienvenida al Secretario General de la Intendencia de Salto el licenciado Fabián Bochia que nos visita hoy ¿Cómo estás? Buenos días, un gusto Bueno, en las últimas horas mucho se ha hablado Fabián del tema turismo ¿no? Turismo que ha de alguna forma enfrentado a declaraciones que realizó la directora de turismo en su momento respecto a el porcentaje de ocupación en el sector privado y por otro lado operadores privados quienes dicen no hay gente en termos ¿Cuál es el balance que se hace ahora? Que sabemos que balance hay que hacer una vez que se termina las vacaciones pero ¿qué es lo que han visto ahora las recorridas que han hecho en ese contacto permanente? Nosotros lo que tenemos es una visión parcial porque están ocurriendo los primeros 12 días del mes de julio recordando que tenemos unas vacaciones muy fragmentadas primaria pública tuvo la primera semana esta segunda semana abarca primaria privada secundaria formación docente UTU y universidad y recién en la segunda quincena vienen los argentinos pero o sea hacer balance cuando van 6-7 días me parece que es temerario también pasa que cuando les va bien les va bárbaro y cuando les va mal la intendencia digamos un discurso más armado después hay algunas cosas que hay que reconocer por ejemplo se vendieron más entradas en el Arapay esa primera semana y menos en Daimá es cierto pero más entradas en comparación con la primera semana de julio del año anterior si eso lo reconocemos un poco más en Arapay un poco menos en Daimá después también hay que decir que la Argentina devaluó un 55% en lo que va del año de enero a mayo su moneda frente al dólar y a las regionales o sea que tenemos un argentino que es el gran cliente extra extranación o el gran cliente internacional que se complicó y que le sale un poco más caro comprar lo importado o salir del país como pasa cuando se evalúa la moneda normalmente es un efecto rápido pero después se pagan otras consecuencias así que eso también hay que reconocerlo pero también tenemos un primer cinco meses no llega semestre donde lo informó el Ministerio de Turismo que el corredor termal Salto Esparte recibió 2,5% más de turistas frente al año anterior los números venían bien ahora hay una cierta situación que la reconocemos por la instabilidad de la región y después me lo acotaba gente de la propia intendencia pero lo hemos certificado Salto por suerte no es solo terma tenemos un salto shopping y terminal y lo sabemos los salteños que cuando uno llega para estacionar hay que luchar o sea normalmente está lleno y los fines de semana explota no solo de salteños quiere decir que también tenemos un turismo que es no solo termal sino también de compras de paseo que va al cine que va al teatro que se mueve que va al shopping que va a la costanera que va a Salto Grande y que no siempre va al parque termal municipal hay un turismo un turismo ampliado pero bueno esperemos que termine julio para hacer el balance y sobre la realidad de las entradas hablaremos pero reconociendo que la región no es sencilla Brasil está complicado Argentina se complicó tiene hasta movimientos sociales y activistas en los últimos tiempos y bueno y eso no coayuda a que sigamos creciendo pero es normal el comportamiento del turista uruguayo que ahora sale más en semanas de turismo por ejemplo que en vacaciones de julio porque yo recuerdo de haber visitado termas en turismo y era muchísima gente los centros termales estaban colmados en su totalidad por eso no sé cuál es el comportamiento habitual antes el turismo termal y la ministra de turismo lo dijo en reiteradas ocasiones era principalmente en esta época del año cuando bajaban las temperaturas el turismo termal tenía su auge ahora como que semana de turismo otros meses del año se nota la presencia hemos logrado romper la estacionalidad y acá yo no tengo problemas el tema es cuánto puede afectar esta temporada que relativamente comienza baja a el empleador privado o al operario privado lo entiendo pero déjame marcar esto Fontisilla y su gobierno y su departamento de turismo hizo una gran inversión en la publicidad en la promoción en el sur de Brasil el gobierno de Coutinho trabajó mucho Punta del Este Piriápolis buscó concientizar mucho para lograr y logró turismo interno pero bienvenido sea nosotros hemos estado presentes en las ferias en Buenos Aires en Porto Alegre o sea ha habido una continuidad de todos los gobiernos de promociones y no nos cae ningún anillo en reconocerlo eso por un lado y se ha logrado romper la estacionalidad por ejemplo noviembre y diciembre pero sobre todo diciembre se trabajó muy bien que el salto es caluroso con muchísimas excursiones y despedidas de grupos de trabajo de amigos de CAIS de escuela que vinieron a Daimán de toda la región o sea un movimiento muy importante y enero con descuentos y eso que sabemos que también que es lo más importante del verano trabajó muy bien Daimán y Arapey hay que reconocerlo entonces cuando uno logra romper la estacionalidad también pierde alguno de los picos que eran turismo carnaval y julio bueno pero se ha distribuido más en el año bienvenido sea porque genera la idea de que es un destino que no está pensado solo como de las playas que es de diciembre diciembre a marzo o fines de febrero o lo marca un poquito la escuela y su comienzo así que esa es la perspectiva esperar trabajar mucho y hacer la evaluación al final de julio con estas variables no solo hay un turismo termal por suerte tenemos una complejidad en la región que no la podemos ignorar y los operadores siguen promocionando y nosotros somos parte de ella ahora que se proyecta en el corto mediano y largo plazo como para ofrecerle más al turista porque también hay que mirar de reojo la competencia Argentina del otro lado tiene termas lo tiene federación lo tiene concordia que de alguna forma hacen que con una moneda relativamente accesible para el uruguayo también se vayan muchos uruguayos para el otro lado y hay que ofrecerle algo un diferencial para que se queden acá nosotros hoy trabajamos a dos o tres puntas la primera es mejorando la oferta que tenemos hacía más de 20 años que no se hacían piscinas nosotros hicimos una piscina para niños con castillos se inauguró vino su secretario de turismo Benjamín Liberoso yo estuve ahí y hablé se hicieron baños a nuevo hace año y medio en Daimán como nunca se ha hecho inclusivos y ya está firmado un convenio con el Ministerio de Transporte para hacer baños a nuevo los de la entrada a Daimán primero que nada el servicio más wifi más escenario más mejoramiento interno mantenimiento de piscinas harapá y jardines flotantes control de acceso vamos a licitar esperemos este año todo el camino de acceso mejorando lo nuestro y después justamente hoy hay una reunión de directores de turismo en Salto en el Palacio Córdoba el corredor de los pájaros de la Artiga a Colonia donde se va a tratar el tema de promoción en la Argentina para no perder siempre viene el argentino pero no perder el volumen que se tenía porque el primer destino siempre es la región y además muchos hacen turismo en Salto en Paisandú en Colonia y luego siguen al este entonces se está trabajando a nivel regional para el posicionamiento frente a un argentino que le cuesta un poco más que tiene ofertas en su país pero le cuesta un poco más salir y lo reconocemos y no tiene que ver naturalmente ni con el gobierno departamental ni con el gobierno nacional o sea que esa promoción y después se viene hay una feria termal en Asunción del Paraguay en septiembre en la que seguramente vamos a estar presente hay ferias en Buenos Aires y la presencia permanente en Paraná Santa Fe eso en el marco del corredor y en el trabajo mancomunado con el centro comercial la subcomisión de turismo ha sido un aliado permanente de esta administración y por suerte de varias porque no tienen color político la actividad del centro comercial y nos ha permitido un esfuerzo mancomunado para presentarnos en esos destinos donde nosotros necesitamos golpear para tener el arribo de turistas ¿Se ha hecho algún relevamiento para determinar cuánto puede afectar la llegada de turistas el mal estado del camino de acceso a termas de Arapay? No, no, eso no lo que sí nosotros hemos hecho es un mantenimiento puntual con nuestros equipos y con los equipos que hay en Arapay y ahora sí la Dirección General de Obras y la Dirección General de Hacienda y la Dirección de Turismo están trabajando en el llamado a licitación con el apoyo de OPP que esperemos salga este año para seguramente en dos tramos del año que viene repararlo a pleno eso es uno de los objetivos que tenemos engancharlo con las entradas a San Antonio a Constitución, Belén pero sí la idea es este año el lanzamiento de la licitación para el año que viene la concreción Si hay que hacer un balance como para redondear el tema turismo que ha sido un sector criticado por la oposición en muchas ocasiones ¿hay conformidad desde la administración por cómo se está manejando? Nosotros acá hay algunos aspectos que son insolayables políticamente la administración anterior no tenía cloro no tenía jabón no tenía papel higiénico y bueno sobre esas bases ellos pueden decir lo que quieran destruyeron lo público endeudaron salto por 15 años no le pagaron a nadie y salen a criticar entonces es imposible discutir a ese nivel porque yo le he dicho Coutinho y los más cercanos no le hablan a la gente le hablan a una cesta que los aplaude entonces es bárbaro hablan y dicen cosas y le quedaron debiendo a 600 proveedores entre ellos a esta empresa periodística y siguen el discurso muy alegre y bueno y así les fue y seguramente así les irá contra eso es imposible de luchar porque se habla sobre parámetros que no existen pero bueno está perfecto ahora lo otro la realidad nos marca que nosotros necesitamos seguir cumpliendo a rajatabla todos los compromisos salariales BPS DGI los proveedores que hoy van a la intendencia y cobran y proyectando obras en ese marco nosotros queremos rendir más queremos rendir más por la gente y por nuestra propia administración luego nos juzgarán ahora discutir con quien fundió todo y alegremente sale a explicar como hay que hacer es casi imposible porque como yo le digo no le hablan a la gente le hablan a una secta que los aplaude y que tiene unos adeptos que bueno que le van quedando muchas gracias por la visita con gusto como siempre nosotros vamos a hacer una muy breve pausa seguimos anotando para los sorteos los productos de la Nona no para de vibrar el celular acá y seguimos anotando a todos además recuerden que también tenemos el asado para 6 personas del puesto después de la pausa ya volvemos ya no te atrevas a pedir perdón yo te confieso que no me arrepiento y aunque estoy sufriendo podría estar peor oh la nora pasta linda más de 37 años siendo un clásico de salto ahora tenés un nuevo lugar para la atención de tu auto y moto gomería y garage varela nuevo concesionario diego sabio cocheras exclusivas gomería servicio de auxilio lavadero venta de cubiertas michelin brixton triáng torque amplio horario de 7 a 24 horas teléfono 473 29700 gomería y garage varela patricio trabaja a diario conduciendo un ómnibus por lo que debe permanecer varias horas sentado cuando comenzaron los dolores de columna cumplir con su tarea se volvió algo muy difícil ahora patricio trabaja tranquilo sin sentir los fuertes dolores que antes sentía haga como patricio pida genacol en su farmacia de confianza genacol reactiva tu vida para tus compras nada mejor que encontrar todo en un mismo lugar por eso en autoservicio AIS encontrarás panadería carnicería fiambrería verdurería y mucho más con la mejor atención calidad y los mejores precios visitanos en Apolón 19 40 autoservicio AIS 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 Este día del padre, el papá está más suave que nunca. Vení a Salto Shopping y cada 1.200 pesos en compras, más 150, llévale a papá un pack Gillette con una Match 3, más 3 cartuchos y una botinera. Con visa, más 100 pesos. Hay un lugar donde nos encontramos y encontramos lo que queremos. Salto Shopping, nuestro lugar. ¿Querés pasar un domingo diferente? Vení a visitar la represa de Salto Grande. Disfruta de un recorrido guiado por la central hidroeléctrica más importante del país y una de las obras de ingeniería más destacadas de la región. Te esperamos todos los días, desde las 7 hasta las 16 horas. Salto Grande, Delegación del Uruguay. www.delegacionuruguaysg.org.uy El puesto carnicería los espera de martes a domingos con la mejor atención y cortes de primera calidad. Juan H. Paiva 2115, de martes a sábados de 8 a 12.30 y de 15.30 a 19.30 y domingos de 8 a 12.30. Teléfonos 4734-5069 o 091-270781. La misma pureza, la misma frescura, diferente envase. Ahora, la leche de todos los días es calcar. Se refrigera como antes, pero ocupa menos lugar. Por su formato cuadrado y con su moderno sistema de tapa con rosca, podés sacudirlo, podés acostarlo. Se refrigera como antes, pero es más cómodo. La leche en su nuevo envase. Moderno, higiénico, fresco, práctico. Ahora, la leche es calcar. Bueno, tenemos muchos mensajes por acá. Acá alguien nos dice, los taxis, tres temas, ¿no? Los taxis de terminal son caros. Me podés explicar del barrio Herralde, Alcerpa y taxis que cobran lo que quieren. Uno 180, otro 250. Gracias. Decíle al señor Fabián Bochea cuándo va a arreglar la entrada a Termas de Arapey. Lo consultábamos y después decíle a Bochea que deje de hablar mal del ex intendente y que hagan sus trabajos. Gracias. No, no, pero es que levantó el centro o fuiste vos, no seas malo. ¿Cómo que levanté el centro? Tenía didonato, te sacaron el didonato y ahora lo traía a Fabián Cito, seas malo. Lo que pasa es que usted tiene fanatismo político y se enseguyece cuando escucha ciertas cosas. No, no. No es mi responsabilidad. Para nada. Eso tiene que hacerse responsable. Escuche una cosita bien clarita, le voy a decir, ¿no? Sí, si hay fanatismo político por medio es imposible sacarse la camiseta. Yo cuando hablo de defensor, obviamente que voy a defender a mi equipo, porque yo soy hincha de defensor. Siempre hay cierta tendencia. Pero mal que lo dijo usted, está defendiendo a su equipo. Está, con eso lo dijo. Siempre voy a defender a defensor. Aunque juguemos feo. Aunque juguemos feo. A su equipo sea malo. No hay otra cosa para hablar, otra cosa linda o algo que siempre... Bueno. Es verdad. ¿Qué? La gente está llena, están todas adentro de los hoteles y no se ven por eso. Lo que pasa es que... No dijo eso. No dijo eso. No, yo no lo escuché porque yo digo, me voy arriba a tomar unos mates o algo de eso, pero lo que siempre recaer sobre lo mismo no es fanatismo. Hay que cambiar el discurso porque en realidad, si no queda siempre estrellado lo mismo. Venía bien y usted a lo último, como ayer, como en Croacia, a lo último levantó un centro ahí para que entrara a cabecear porque ya estaba terminando la nota y yo me tengo que comer la última parte de la nota. Venía jugando bien, Croacia. El secretario se excusa sin necesidad ya que no es culpa de la intendencia el enfrentamiento de la economía, es un problema nacional y regional. El gobierno dilapidó 10 años insuperables en lo económico, no previeron el fin del ciclo de materias primas. Nos dicen en otro mensaje, bueno además hay que buscar entre todos acá porque muchos se anotan. Nery Pinato, Nery Pinato escribe... ¿Qué le dije? Que la canasta básica familiar se acerca a los 80 mil pesos mensuales. 80 mil, ¿cómo la ve? ¿Cuánto anda cerca usted? No le pregunto, yo estoy lejísimo. Que anda bien de mal este que estuvo sentado recién acá. Cerró en junio. Anda en 100 y algo y viene y tira para todos lados. Cerró en junio de 2018. Y la señora 100 más, 200 llevó para la casa y me lo cargó al Danielito afuera. Danielito dijo que este era el que... ¿Qué Danielito? ¿Eh? ¿Qué Danielito? ¿Qué Danielito? ¿Qué Danielito lo trajo usted? Lo trajo Jorge Rodríguez. Danielito dijo que este es el que... Tratamos de coordinar con Jorge Rodríguez y no repetir los invitados. Está bien. Hay coordinación. Bien. Así es bien el programa. Muy lindo. Dice por acá, cerró en junio la canasta familiar básica a 79.022 pesos. Para el gobierno, sin embargo, si un compatriota gana en Montevideo 13.400 pesos por mes, ya no es más pobre. Ahora, si vive en una ciudad del interior con 10.700, ya no lo es. Y si vive en una zona rural, no precisa tanto. 7.500 ya puede considerarse integrante de la otrora gloriosa clase media. Es una vergüenza. Una vergüenza. Un mensaje de tener espinato que sabemos que nos mira a la distancia siempre. Un saludo grande, pero es una vergüenza y los números son reales, es verdad. No sé de dónde sacan esos números que cada uno lleva para su casa de 80.000 pesos. ¿Usted conoce acá con un laburador que está 8 horas en un supermercado, que está en la naranja o algo, lleva 80 para la casa? No, me parece que 80.000 pesos se maneja a algún empresario de alguna empresa que incluso maneja un flujo de dinero importante por mes, o sea, en el sector privado. No, no es fácil encontrarlo. Incluso en el sector privado es difícil encontrar un saludo de 80 para los. Igual, canasta básica familiar, no seamos tan extremistas, ¿no? Canasta básica familiar, bueno, que hayan dos que tengan ingreso, 40.000 pesos cada uno. Ah, pero este muchacho está... Con 40.000 pesos cada uno llegás. O están en el equipo de este que estuvo recién acá, y claro, lo tuyo es... Yo te digo, estoy lejísimo de los 40.000 pesos de cada uno. Ya le mando un saludo grande a Fabián Bocchia, que siempre, siempre es repetido. Para mí, esta grabación la pasamos el jueves que viene, el otro, el otro, que siempre va a decir lo mismo nomás, no cambia nunca. Me están matando de los diarios. Dale, vamos con los diarios. Este espacio es una presentación de... Diario del Pueblo dice, dos asaltos armados se registraron anoche con 20 minutos de diferencia, lo que hablábamos al principio. Bueno, allí la actividad de esto fue en la zona de las Cuatro Bocas, ¿no? Con el gran operativo que se montó, de una camioneta que fue perseguida. Pescadores reclaman que el decreto presidencial dejará sin trabajo a pescadores artesanales. Concordia, autoridades de intendencia concurrieron al acto argentino por independencia del país. Mandarán a la justicia a quienes no sacrifiquen los perros que den positivo. Está preocupado, Jorge Quian dijo que hay mucha mugre en salto. Integrantes de Mesa de Desarrollo Social analizan aspectos de la localidad. Hubo daños y hurto en un local comercial y en distintos barrios. Llega a Elandén el cantautor chileno Alonso Núñez el próximo jueves 19. Federico El Grande, el recuerdo del ciclista uruguayo más laureado. Tiene un cambio para hoy, asalto armado a camión de reparto y supermercado. Ambos casos fueron rapiñeros que actuaron en moto. Amplio operativo, ahí vemos también ayer uno de los dos operativos realmente con mucha policía que se vivió en nuestra ciudad. La etapa de Diario Cambio para hoy a todo color, por supuesto. El observador descenso a la realidad del fútbol uruguayo vuelve a Andrés Cuña. Documental sobre el Cari Sagan uruguayo. Repetición en el ciclo básico, creció en liceos de contexto crítico de la capital. Hay algo que sigue vivo y es Croacia que está en la final. Ah no, Vivic dice. Mujica alentó a Murro al que sea candidato y le prometió su apoyo. En el estadio de Economía y Finanzas espera rebote de milagro y desdeña que ir al turismo. ¿Qué le pasa, Víctor Hugo? Aumentaron las compras web aún con suba del dólar. Arrancó mal el día. Encuesta Blanco supera en Alfa y crece el partido de la gente. Demanda, 90 alumnos van contra la escuela de policía. Universidad malestar porque el gobierno le da la espalda. Bonomi culpa a fiscales por crímenes impunes. Otra vez. Mujica ofrece candidatura a Ernesto Murro. Croacia a la final con fútbol y coraje. Tambero vetan un aumento salarial. Las graneleras bajan facturación. Los frigoríficos suben. La República Croacia hace historia. FIFA multó a Uruguay por atraso de bus y las medias de Cáceres. ¿Qué pasó? Esto es chiste. Son cancán. Lugano apoya a Valdés en Alfa y advierte que los futbolistas tendrán actividad. Participación. Astori en su laberinto. Busca una nueva estrategia. Economista Lupi se perfila interna entre Murro y Martínez. La búsqueda de más recursos para educación generó una grieta. La Dirección de Movilidad de la Intendencia de Montevideo volverá a implementar el carril y solo bus. Con la Prole pide a trabajadores que reflexionen para destrabar conflicto. Cuatro de cada diez accidentes involucran a un delivery. Este espacio fue una presentación de... Bostol. Pienso en seguridad. Bostol. Le da tranquilidad. Bostol. Hola, quiero participar, me dicen acá. ¿Y cómo vamos a participar si no me mandaste más nada? Buenos días. Para comenzar a legalizar a los taxis, tendrían que primero conocer a los taxistas en caja o poner a los taxistas. Equivale a 600 pesos diarios por 8 horas. Ellos lo que recaudan sacan un 20%. Por ejemplo, si se recauda mil pesos, el empleado se lleva 200 más los 600 de la caja. Sale perdiendo el patrón y por eso no deberían hablar de estruchos o legales si todos están en caja. Pregunta. Sí, de todas formas, para que estén en caja tenés que tener una empresa. Y para tener una empresa tenés que tener la chapa. Si no tenés la chapa no podés tener una empresa en caja. Pero el empleado estamos hablando, ¿no? Sí, bueno, pero el empleado tiene las garantías y sus derechos siempre y cuando hay una empresa de por medio. Si no, ¿qué garantías tiene? Ninguna. Perfecto. Hacemos la pausa. Dale. Y anotamos para el sorteo que lo realizamos a la vuelta. Supersalto presenta la promo Días Especiales. Día de super descuentos. Masa fina Supersalto 500 gramos, 199 pesos. Postres Chajá y Selva Negra Unidad, 259 pesos. Asado de primera kilo, 169 pesos. Supersalto. Super precios siempre. Uruguay 862. Este día del padre, papá está más suave que nunca. Vení a Salto Shopping y cada 1.200 pesos en compras más 150, llévale a papá un pack Gillette con una match 3 más 3, más 3 cartuchos y una botinera. Con visa más 100 pesos. Hay un lugar donde nos encontramos y encontramos lo que queremos. Salto Shopping, nuestro lugar. La Nora Pasta Linda. Más de 37 años siendo un clásico de Salto. La Intendencia de Salto continúa recuperando las calles de la ciudad. En Orestes Lanza, entre Florencio Sánchez y Ramírez, se colocó hormigón y desde Ramírez a Catalina Reague de Castaño se recuperó el bitumen, mejorando la iluminación y señalización. En un trabajo conjunto de la Dirección de Obras, Tránsito y Servicios Públicos, se construyó una rotonda en Orestes Lanza y Catalina Reague de Castaños, con el objetivo de canalizar el tránsito. Salto Trabaje Crece. Gobierno Departamental. Los caminos nos unen y ahora estamos más unidos que nunca, porque Asisper es parte de Unidos, la única red de servicios de acompañantes del Uruguay, para que puedas seguir teniendo siempre la mejor compañía, estés donde estés. Asisper. Comaja, no deja de sorprendernos. Atención a esta promoción. Si entre el 16 de mayo y el 13 de julio sacás un préstamo, participás del sorteo de 5.000 pesos que será volcado a amortizar dicho préstamo. Por ejemplo, si sacás un préstamo y salís sorteado, vas a pagar 5.000 pesos menos. Solo Comaja te brinda tantos beneficios. Válido para Casa Central y todas nuestras sucursales. El sorteo se realizará ante escribano público. Comaja, tu cooperativa amiga y solidaria. Artigas, Bella Unión, Rivera y Salto. Está pronta la comida. Bocati es la mejor opción para resolver el almuerzo o la cena de manera rica y sana. Hacé tu pedido al 473-448-888 o visitanos en Brasil 855. Abierto todos los días de 11 a 15 y de 19 a 24 horas. La misma pureza, la misma frescura, diferente envase. Ahora, la leche de todos los días es calcar. Se refrigera como antes, pero ocupa menos lugar. Por su formato cuadrado y con su moderno sistema de tapa con rosca, podés sacudirlo, podés acostarlo. Se refrigera como antes, pero es más cómodo. La leche en su nuevo envase. Moderno, higiénico, fresco, práctico. Ahora, la leche es calcar. ¿Querés pasar un domingo diferente? Vení a visitar la represa de Salto Grande. Disfrutá de un recorrido guiado por la central hidroeléctrica más importante del país y una de las obras de ingeniería más destacadas de la región. Te esperamos todos los días, desde las 7 hasta las 16 horas. Salto Grande, Delegación del Uruguay. www.delegacionuruguaysg.org.uy Ahora tenés un nuevo lugar para la atención de tu auto y moto. Gomería y Garage Varela. Nuevo concesionario Diego Sabio. Cocheras exclusivas Gomería. Servicio de auxilio. Lavadero. Venta de cubiertas. Michelin. Brixton. Triangle. Torque. Amplio horario de 7 a 24 horas. Teléfono 473-29700. Gomería y Garage Varela. 272-3. Queda anotado Bernardino. Buen día, negro. ¿Cómo negro? No, 507-1, dice Leo. Saludo grande. Héctor, 529-9. 529-9, Héctor. 811-7. Víctor Hugo Solís. ¡Epa! No, Víctor. Víctor. Buen día. Miren que acá se va la auto y buena casa con cortina. Y que hay autos con buenas casas y venden pasta o hace. Le están, bueno, matando a los gurises, dice por acá. Quiere asadito por acá, José Enrique, 362-5. Es impresionante a todos. Gracias, ¿no? Estamos con unos 100, casi 150, dije, que pasamos hoy. 244-2, Élida. Se me van los últimos, los últimos, señores. Los últimos. Tenemos, ¿tiene alguno suyo ahí? Habrán caído ya, ¿no? Sí, sí, impresionante, impresionante. ¿No tanta alguno? No les calcó los... ¡29 más me cachero! No, no lo tomás, no lo tomás. Pará. Berta, gracias, Berta. Ledi, que anda por acá, le mandamos un saludo grande a Ledi. Y a Berta, que es la mamá que participa siempre por los sorteos. Chocho, Chocho el soda con el cebolla en una foto, lo vi. CR7. Estuvo con CR7. CR7. Que no nos trajo la Copa del Mundo, así que... Hay una escuela, una directora de escuela que pedía a ver si sabíamos que Ledi anda acá. Anda casi, no sabemos dónde está. Porque quería que pasara por la escuela, saludar a los niños y todo. Quiero descansar. Todavía que jugó toda una temporada, tiene tres semanas de Mundial que disputó. Ahora que le quedan dos semanas libres, hay que dejarlo descansar un poco. Bueno, está Maramón ahí, el último 6.75 barra 3. ¿Y Berta? A Berta, la mamá de Ledi. Pero no me diste la cédula. Por favor, tiene que participar. Aparte está en la Liga Salteña. No hay fútbol el fin de semana. ¿No? Supendido todo. Sí, hay final del padre. Final de la Copa del Mundo. Sí, y al padre. ¿Berta en cédula? Está poniendo Berta, la mamá de Ledi. Anotala igual. No. Berta y... ¡Eh, lo tiró! Mirá que Berta está mirando y Ledi también. Gracias, señor. Ahora, pará, pará, Berta. A ver, ¿dónde la tengo? Anotame a Lorena. 6.87 barra 4. Berta, acá está. Mirá, 206 barra 1. ¡Vamos arriba, Berta! Bueno, ya está. Los otros 44... No nos dio el tiempo. No, no para. Dale. 4.85 barra 9, Jennifer. ¿Viste que el loco entró ayer y dijo que un desastre en la entrada de Salto? Eso te iba a comentar. Sí, sí, muy sucia. Preocupado por la mugre. ¿Vos no le preguntaste eso acá al tiburón? Porque eso tenemos que preguntarlo al director de Recolección y Barrido y al de Salud y Higiene. Ah, ¿cómo la defendés? 6.24 barra 3. Alicia. 6. ¡Me loco! ¡Capa y empadro! ¡Chu, chu, chu, chu! ¡Vamos arriba, Roderí! A no decaer nunca. Vamos arriba. Vas a ver, yo te quiero. En el buen sentido de la palabra. Vamos con la cotización y el tiempo, dale. Es una presentación de Puerta al Este Caso de Cambio. El dólar cotiza la compra 30,67 en la venta 3207, argentino 077, 147, regal 766, 866, el euro 3498, 3855. Fue una presentación de Puerta al Este Caso de Cambio. Salud grande al doctor Parma que ayer estuvimos con él y mandó saludos y dice que siempre va el programa. 7 la mínima hoy, 17 vamos a tener linda temperatura. La mañana, 19, 10, 22 el sábado, va a estar lindo el día del sábado, 15 la mínima, una temperatura linda, agradable. 22 el domingo 12, comienza a nublarse porque según anuncian vamos a tener lluvia el lunes, pero mañana ya vamos a ver, a ver qué nos depara en el comienzo de la semana. Impresionante, pasamos los 100 y anotaste todo, ¿no? Sí, sí, sí. Bien, a todos por las pastas de la nona, realmente va a ser una boloniesa. Oye, ¿ustedes llevas alguna de las que ellos tienen preparado ahí? Cuatro queso, boloniesa, salsa picera. Bueno, realmente podés elegir el que quiera, aparte todo fresquito, ¿no? A Omar, a todo el equipo le mandamos saludos. Y después el asadito del puesto, las ofertas son imperdibles. Toda la semana tenés un asadito para tirar ahí. Vos lo hacés a la brasa, yo lo hago, lo puedo hacer con boñatito, lo pongo al horno, boñato, papita, todo así, un morrón, lo partís a la mitad, le pones un huevo así adentro y eso se va. Sí, 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 eso queda muy rico. ¿Te gusta hacer todo? ¿A vos te gusta el anticulinario, no? Me gusta. Sí, bien. Cuando tengo tiempo... ¿Cómo no te gustamos para el Masterchef el próximo? No, porque yo necesito tiempo. No me gusta esto de... Sí, con todos los trabajos... No, pero a ver, cocinar apurado es lo peor que puedo hacer. Bueno, pero ahí, bueno, si vas a Masterchef por representación nuestra, escuchame, ¿sabés lo que es? Y ahora, Rodrigo, es de Artigas, pero vive en salto. Bien fácil. No, campeón... Llevo en empanada pronto a Bocati y le doy a Pugli a ver cómo... Mañana regalamos, no te olvides mañana, Ema. Por favor, Bocati, mañana. Bueno, vamos con el sorteo. Del 1, Emanuel, al 154. Vamos primero con los ravioles o con los tazanines. ¿Qué va? ¿Qué va primero? Vamos con los ravioles. Con los ravioles. ¿Ciento? ¿Cuarenta y uno? ¿Ciento cuarenta y uno? El uno más el cuatro y el uno. ¿Ciento cuarenta y uno? Se lo lleva José Enrique, 3, 6, 2, guión 5. José Enrique, 3, 6, 2, guión 5. Te llevas los ravioles. Tirame la ruleta otra vez. Vamos con los tazanines. Tazanines, 72, 7, 2. Al 72 se van los tazanines. El 72 lo tiene Mirta, 2, 0, 3, guión 3. Mirta, 2, 0, 3, guión 3. Te llevas los tallarines de la Nona Pastalinda. Vamos ahora con el asado. El asadito. ¿Se va para él? 131. Se ha ido en números altos hoy. 131, Gladys, 7, 19, guión 0. Gladys, 7, 19, guión 0. Te llevas el asado para seis personas cortesía del puesto. Tienen que pasar aquí por los estudios del canal hasta las 13.30, sino a partir de las 15 hasta las 18. Bellavista, 11, 11, para retirar los premios. Las pastas las tenemos aquí. Gladys, que te llevas el asado, levantás el voucher y luego vas al puesto a levantar el asado. Vamos arriba, eh. Mañana, mañana, mañana volvemos, si Dios quiere. Bueno, repito, los ganadores, ¿le parece? Dale. 203, guión 3, Mirta, los tallarines. 203, guión 3, Mirta, te llevas los tallarines. José Enrique, 362, guión 5. Los ravioles, 362, guión 5. José Enrique, los ravioles. Y Gladys, 7, 19, guión 0. El asado, Gladys, 7, 19, guión 0. Hagamos las pastas. Hagamos las pastas. La tiró a donde quiso. ¿Usted escuchó la pregunta que yo le hice? Dame un abrazo. No, no. ¿Usted escuchó la pregunta? No, no, mañana. ¿Escuchó la pregunta que yo le hice? Dale, dale. Mire la repetición. No, no, me voy, me voy. Ya me hizo. Pasará. Dime. Ver tu cielo de frente. Girl, I got you on my mind. Boom it up the day. I feel restless every time that you're away. For me you are the sun, the moon and the stars. Baby, I wanna be your earth, you're just beat to your mind. Just for you. Just for you. Just for you.